que veían ahí, adoraban algo que veían Moisés los lleva, los conduce a que adoren algo que no se ve ¿entienden? cuidado con ese detalle es muy posible que hasta la otra vida uno tenga que hacerse en esta yo estoy al revés de muchas corrientes que vienen sobre la reencarnación que venís a mejorar tu vida en esta y que venís a padecer yo no vengo a padecer nada lo que me busco padezco y como prueba y te vas a seguir reencarnando ustedes saben que en las reencarnaciones distintos tipos de reencarnacionistas creen unos creen en la reencarnación del cuerpo otros creen en la reencarnación en animales otros creen en otro nivel de reencarnación sobre plantas o rocas es muy variado no creo yo en eso una vez que nos vamos nos vamos así es nuestra vida acá el pasaje en este mundo comparado con el 14 mil millones de años que tiene la tierra esto es lo que dura una vida acá pero no creo que nos vamos a ir a la reencarnación del cuerpo Gracias.